Hola amigos, hoy día es día de retiro de kit para el The North Face Endurance Challenge que va a ser mañana, 12 de octubre, acá en Santiago de Chile así que vamos a ver que acá está el kit lo entregarán en el Mone Sport, así que está bastante lejos del centro de Santiago es un recorrido más o menos largo para llegar hasta aquí aquí les cuento ya cómo nos va así que suscríbanse así porque quieren seguir viendo este video ya retiramos el kit así que en unos momentos les muestro que trae ya amigos, por fin les puedo mostrar el kit de competencia que nos dieron para el Endurance Challenge The North Face así que mañana, desde temprano, estaremos corriendo en la Hacienda Santa Martina pero ahora lo que les prometí es mostrarles el kit de competencia así que acá vamos primero amigos, tenemos la polera que está en este tono trae el eslogan de la carrera de este año que es From the Mountain to the City que hace alegoría a Santiago sobre todo que estamos muy cerca de la montaña o sea, a nada, la ciudad de la montaña está súper cerca entonces, es muy buen eslogan para la carrera podemos ver acá que la polera es original de North Face talla L muy buena calidad la polera costuras excelentes para el roce tecnología Active Fit que es la especializada tecnología de North Face que ocupa en su indumentaria y eso sería con la polera sigamos con lo siguiente uno de los auspiciadores que es BAF nos deja una de sus bandanas con el marketing de la carrera excelente recuerdo así que estas bandanas son de excelente calidad así que se agradece que los organizadores hayan puesto el esfuerzo de que este auspiciador haya dejado este GIF así que seguro mañana lo vamos a usar lo siguiente es nuestro número bueno como ya les había mencionado vamos a correr 10K así que acá está nuestro número de competencia con el respectivo chip de papel también nos dieron un descuento en North Face del 30% para equipos de trail running y para todo tipo de equipamiento el 20% obviamente estos descuentos tienen fecha de vencimiento y esto sería hasta el domingo después de haber terminado la carrera dura muy poco lo próximo es nuestro cartel de altimetría esta será nuestra altimetría de mañana vamos a empezar alrededor de 1350 un poquito más arriba alcanzando casi los 1800 metros sobre el nivel del mar que es el punto más alto después del PC1 que es después del kilómetro 5 y después nos espera el descenso en total corremos una distancia de 11,7 kilómetros y el desnivel positivo será de 7,67 y el negativo de 7,63 nuestra largada es a las 10 AM así que con nuestro equipo de RTE de Portaventura nos juntaremos a las 8 AM para partir hacia la Hacienda Santa Martina que es el lugar de encajonamiento y de partida en donde tendremos todos los servicios para los corredores y el otro implemento que nos entregaron es la pulsera de emergencia esta pulsera trae todos nuestros datos y en caso de que nos pase algo aquí podrán encontrar nuestro número de emergencia y nuestro grupo sanguíneo y por último nuestro morral From the Mountain to the City North Face Endurance Challenge así que eso nos vemos mañana ¡Hola amigos! Ya son de las 9,47 de la mañana ya vamos camino al cajonar y empezar esta carrera a 10K estamos en la agenda Santa Martina con el equipo de RTE de Portaventura así que nos vemos de ruta no hay excusas 7,6,5,4,3,2,1 ¡Ale, a la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar kilómetro 4, nos tocó el primer desnivel super duro, así que vamos acá. Todavía faltan alrededor de 200 metros de desnivel en un solo kilómetro. Así que vamos. Estamos llegando ya al punto de hidratación. Estamos muy entretenidos en la carrera, así que... Vamos, vamos. Que es la segunda mitad, no. Son pasadas ya las 10 y media de la mañana. Así que vamos con todo. ¡Muy buena carrera de hoy día! Muy buena, totalmente recomendable en The North Face Endurance Challenge. Muy recomendable. Carrera muy buena, excelente organización. Muchos servicios para los corredores. Sin duda, de las mejores carreras de trail que he corrido en Chile. Así que, si ustedes la quieren hacer en su próxima versión, no duden en inscribirse. Nuestros compañeros corrieron el 51 en el 10K. Yo corré el 10K. Acá está la evidencia de que lo logré, llegué a la meta. Bueno, ha sido una experiencia muy buena. Una carrera de dificultad técnica media. A la que hay que llegar preparado. Eran partes que no se podían bajar muy fácilmente. Había que tener todos los sentidos puestos en esas descensas. Así que, nos vemos amigos en un próximo video. Y gracias por acompañarme en esta ruta. Y si les gustó este video, suscríbanse con lo que les me gusta y compartan.